A ustedes con cariño, gracias, muchísimas gracias. Este tema ya lo conocen y yo quiero cantarlo. Este tema también quiero dedicarlo a ustedes con mucho cariño. Eso. La cumbia de las comadres con mucho gusto voy a cantar, el bonito cotorreo del chismorreo y la novedad, que mi compadre Valero en un ropero se refugió, porque mi comadre Lala por poco lo haya en plena acción. Ay, 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 llegó la cumbia de las comadres, por eso anda la cosa que arde. Ay, 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 llegó la cumbia de las cocinas y hasta se olvidan de la comida. Ay, 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 eso, eso, rico, rico. Puras mentiras que se van a la cantina a tomarse su tequila por puente y vacilón. Lo más seguro es que se van de coscolinos, eso dicen las comadres cuando están en la reunión. Puras mentiras que se van a la cantina a tomarse su tequila por puente y vacilón. Lo más seguro es que se van de coscolinos, eso dicen las comadres cuando están en la reunión. Puras mentiras que se van a la cantina A tomarse su tequila, puro puente y vacilón Lo más seguro es que se van de coscolinos Eso dicen las comadres cuando están en la reunión Puras mentiras que se van a la cantina A tomarse su tequila, puro puente y vacilón Lo más seguro es que se van de coscolinos Eso dicen las comadres cuando están en la reunión Aplazo para Alfredo Muchacho de 19 años Muchacho de 19 años